¿Puedes lado? Exacto. ¿Se quedas? Si yo me quedé aquí, no lo quedé así. Cuando estás en el pantillo, mirad, lo estoy dejando en el piso. ¿Cuánto lo hice? ¿Y a usted? ¿Cero? No, es como una jarta. Porque el lado me ha enfrentado la jarta. Es que cuando salgo, tú sales detrás mío, o delante mío, y yo te veo. ¿Qué veo? ¿Qué veo? ¿En la puya? ¿Qué veo? 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 El giro está eliminado. Se va a preparar la encena, virma y nana. ¿Por qué? ¿Qué veo? No, 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 no. No, no. ¿Qué veo? ¿Qué veo? ¿Qué veo? ¡Gracias!